Pero un quiz de estos de vida o muerte, ¿no? ¿De qué prefieres? ¿Una cosa o la otra? Que esto fue novedad, no sé si lo escuchaste con el podcast de Antonio, totalmente, que se me fue la pinza bastante. Y yo tengo aquí pues algunas cosas que se me han ocurrido, la verdad, que creo que media hora antes de empezar, o sea que tampoco podemos esperar mucho de ello. Pero tengo aquí uno, esto es, solo puedes elegir uno, o sea, si tu vida se acabara, o bueno, o dependiera de esta decisión, ¿qué harías, no? La primera, atención. Comerte un pincho de tortilla poco hecha en un bar, o usar una tabla de madera para cortar un filete de pollo. ¿Qué prefieres? La tabla de madera. ¡Ojo! Uf, claro, porque al final eso lo manipulas tú, pero lo del bar no sabes que lo manipulás. Eso es, eso es. Es verdad, no haya caído yo en eso. No es cuánto tiempo lleve la tortilla. Tienes razón, tienes razón. Vale, esa ha sido la fricada del día. Ahora tenemos algo más mundano. ¿Qué eres más, de queso o de chocolate? De queso, sin duda. Sabía yo que no me iba a salir. No soy goloso, así que me gustan los postres, pues los típicos de panadería, pues eso, las mantecadas, las magdalenas, todas estas cosas que son igual un poco menos dulces que los chocolates y las galletas, pero vamos, que tampoco me va la vida en ello. Prefiero el salado con mucho. El salado. Y si hay que elegir dulce, prefiero la fruta. Ole, bien, bien. Entonces estamos ahí, estamos alineados. Siguiente dicotomía. Son cosas que las estoy leyendo ahora y me da hasta vergüenza preguntártelas de lo tuntas que son. ¿Gominolas o petróleo? No entiendo muy bien la pregunta yo tampoco, si te sirve de algo. ¿Gominolas o petróleo? No sé si quizá podemos aprovechar eso para que cuentes, ahora que se me viene a la cabeza, el tema del mito, ¿no? De dónde viene el nombre de tu blog. ¿Gominolas o petróleo? Porque es de un bulo bastante antiguo, ¿no? Cuéntalo un poco de dónde surge eso. Sí, pues mira, tan antiguo que ya hay mucha gente que no lo conoce. Pues es un mito que era muy famoso en los años 80 y que estaba un poco parejo a otros, como el de no te trajes el chicle que se te pega a las tripas o bébete el zumo que se le van las vitaminas. Y este decía que las gominolas están hechas con petróleo. Bueno, y no sé muy bien de dónde salió este mito, pero vamos, que ni petróleo ni nada. De hecho, esta noche, bueno, esto va a salir en el podcast más tarde, pero bueno, hoy que estamos grabando esto sale Gemma del Caño hablando de esto en Radio Nacional, de cómo se hacen las gominolas. Y bueno, se hacen con gelatina, que se extrae a partir de la piel de animales. Igual que cuando hacemos un cocido, por ejemplo, que queda, si dejamos enfriar el caldo, pues queda gelatinoso porque ese caldo tiene gelatina extraída de los huesos y de la carne de los animales, bueno, de la carne que hemos echado al... ¿Y con qué me quedo? Pues con gominolas, que me gusta más el nombre, pero vamos, no por otra cosa. La verdad que entre elegir unas gominolas o el petróleo, pues la verdad que la decisión es sencilla. Hombre, es más útil el petróleo, pero vamos. Claro, la verdad que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!